Bueno, así que ya vamos a seguir actualizando información, entablamos comunicación con Mabel Saucedo para que nos actualice más detalles. Diana y Alan, muy buena tarde amigos de TN Todo Noticias, y es que hoy se conmemora el Día Mundial del Clima, sin embargo ante este día se presenta la situación en la zona 3 capitalina en donde se da un incendio de grandes magnitudes que quema diferentes llantas y esto genera un gran daño al ambiente, con nosotros se encuentra la licenciada Magalía Rezis, ella nos explica qué daños son los que propiamente causa este tipo de incendios en la magnitud que se registró esta mañana. Sí, muy buenas tardes, la verdad es que el clima en Guatemala puede ser afectado porque al quemar llantas, dependiendo del tipo que sean, va a liberar diferentes tipos de elementos, algunos por ejemplo, si son peligrosos porque son metales pesados como el plomo, el cadmio, los óxidos de azufre que se forman y que de haber las condiciones favorables, sobre todo en la costa sur, recordemos que el viento hoy sopla norte hacia el sur, podría estar trasladando estas sustancias hacia la costa sur y de hacerse las condiciones adecuadas para poder llover, podrían generar lluvia ácida, lo cual causa otra serie de problemas para la población y los seres vivos porque la lluvia tiene condiciones de acidez que podrían estar afectando a la piel humana, las plantas, animales y también lo más fácil de observar es la corrosión de los metales, verdad, porque lo reciben y fácilmente son degradados en su composición química, de alguna manera nos preocupan esos metales pero también hay una serie de cantidades de contaminantes que se están liberando y que pueden causar irritaciones en los ojos, en las vías respiratorias de las personas que tengan contacto con este humo, el cual es realmente peligroso y debería de evitarse a toda costa. En el ambiente sabemos de que en este caso con la lluvia ácida, pues esto es también a un mediano plazo, pero hablemos de un corto plazo, de algo inmediato, ¿qué daño da al ambiente este tipo de humo, este tipo de calor, todas las condiciones que llevó este incendio? Sí, lo más cercano, la población que estaba alrededor de la zona 3, zona 8, que pudo haberse afectado por la dirección del viento, que trasladó el humo, podríamos pensar en que el daño inmediato es el cambio de la composición química del aire, entonces va a haber menos concentración de oxígeno, menos elementos naturales que vamos a encontrar en el aire y todas esas partículas del hiloín, de los distintos combustibles que se quemaron, están generando un cambio total en la composición del aire en ese sector. El problema, como le digo, es para las personas que sí tienen contacto directo y están inhalándolo y que podrían tener problemas respiratorios posteriormente y en el futuro, porque la constante inhalación de este tipo de elementos podrían provocarles serios problemas hasta cancerígenos. Y recordemos también que el plomo, por ejemplo, es uno de los elementos que fácilmente se sustituye en la hemoglobina. En lugar del oxígeno, la hemoglobina captura al plomo y esto realmente es un problema muy serio para la salud humana. Le agradecemos mucho, licenciada, por esta explicación en relación a la contaminación que se da precisamente a raíz de este incendio que se registra en la zona 3 capitalina, en donde los bomberos, tanto voluntarios como municipales, trabajaron por más, por varias horas y aún se trabaja en esta situación, en poder controlar y sofocar al 100% este siniestro. Así que con esta información nosotros retornamos con ustedes, amigos, al estudio principal.